Bien chicos, ya tenemos más de 76.000 de experiencia, pero podemos llegar a muchísima más XP en esta zona AFK Buenas tardes gente, ¿cómo les va? Aquí estamos ya nuevamente en un video donde vamos a la lupa y colocamos 4818 1560 5601 Le damos al mapa, seleccionar, partido privada y jugar Ok chicos, entonces... Ok chicos, entonces una vez que estamos aquí nos tenemos que ir para el lado del medio Justamente donde está el punto 0 si no me equivoco, aquí abajo vamos a encontrar este vehículo Aquí tenemos que bailar, se habilita el botón y esperamos Ok chicos, entonces pasan los minutos y aquí venimos Donde dice Unlock y vamos a colocar el código que sería el 19102 Le damos aquí a Enter y una vez aquí nos vamos donde está este portal Ingresamos entonces y ahora sí nos vamos donde está acá Vemos como este trailer aquí, bueno más que trailer sería lo que va detrás de color celeste Y por aquí vamos a encontrar justamente estos números Y a la derecha de los números vamos a encontrar el botón que estaría por aquí Justamente vemos este propulsor Le damos aquí atrás y listo, encontramos el botón de Insane XP Nos vamos con este propulsor hasta llegar por donde está un camión de color rojo Así que a ver, lo buscamos por aquí entonces, justamente acá Este camión de color rojo si no me equivoco Y es aquí donde vamos a parar Y por este lado izquierdo vamos a encontrar un botón Le damos y listo, comenzaremos a ganar más XP De aquí volteamos y nos vamos por la parte de atrás Justamente por aquí porque tenemos que ubicarnos donde está esta casita Más que la parte de atrás sería por la parte derecha Porque es muy importante ubicar la casita que está acá Justamente este de aquí Vemos esta casita de ladrillos y este techo blanco ya saben Del camioncito nos vamos a la derecha Que me estaba consiguiendo, bueno a la parte de atrás sino derecha Una vez aquí entonces nos vamos por este lado izquierdo Parte de atrás y encontramos el botón de Secret XP Nos vamos, por aquí a la izquierda vamos a ver esta flecha Para no equivocarnos Y nos vamos por la parte de arriba Aquí vamos a encontrar esta casa de madera con ladrillos aquí abajo Y es en la parte de arriba donde vamos a engancharnos Y aquí en esta esquina encontramos el botón de Secret Bajamos y aquí vamos a encontrar el otro botón Que sería pues el botón de AFK Es decir que nos quedamos aquí de manera ausente Ganando mucha más experiencia Así que ya saben chicos Si les gustó mucho este bugazo Y quieren ganar muy buen XP No se olviden de dejar su like, de compartir y de suscribirse Para muchísimo más Nos vemos entonces Chao, chao, chao Chau 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 ¡Gracias!